el refrán que luego de la tormenta viene la calma luego de el mal rato viene el buen rato los muchachos de la segunda unidad de macaná de la banda escolar segunda unidad de macaná participaron finalmente pudieron participar en el evento internacional de bandas y batuteras allá en y la nueva en italia lejos con velocidad los muchachos hicieron un espectáculo de primera y lo vamos a ver aquí a los que no pudieron verlo hoy en las redes eso hablamos en breve y lo dijo señoras y señores penurias mal rato instrumentos que nunca llegaron o partes de instrumentos que nunca llegaron tres estudiantes de la escuela segunda unidad macaná pertenecientes a la banda que dirige el profesor armando borrero los integrantes de la banda de la escuela gloria borrero olivera de bayanilla era un espectáculo de primera lo vamos a presenciar presentado por una animadora de puerto rico la banda segunda unidad en el festival internacional de bandas musicales y batuteras durante el primer día el multitudinario evento en el que pudieron participar gracias a la solidaridad de una agrupación italiana llamada amaceno harmony show band le presto los aditamentos requeridos para que los 13 percusionistas y los estudiantes de lira se integraran al resto del equipo allí los jóvenes guayanillenses como siempre cerraron el inicio de la competición demostrando la calidad de la ejecución musical de este grupo son grandes son grandes a través de cadenciosas piezas que ocasionaron una algarabía en el festival donde también participaron 13 bandas de varios países entre ellos japón españa polonia hungría italia y méxico relacionados a la banda de la escuela segunda unidad no se queda sin tocar en italia el director de la banda gracias a dios no se quedaron sin tocar gracias a estos estudiantes de la de italia el director de la banda armando borrero confesó yo estaba en la parte de atrás emocionado muy emocionado estos chicos se crecieron ante la adversidad echaron hacia un lado la adversidad y se crecieron esta es ya la segunda participación aquí siendo la primera en la plaza de san pedro en el vaticano pero pero es la primera en la participación de la competencia vamos a vamos a ver esta con esa participación de la banda en esta competencia internacional vamos a ver con el grupo que el tronco que el salido es un palco señores y señores y de la parte rica la banda es la segunda unidad manana en la parte rica la banda es la Completa Armando 2 1 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 el espectáculo de hoy increíble, tremendo los padres contentísimos los estudiantes contentísimos orgullosísimos, el maestro de música y director de banda porque estos jovencitos del limón hicieron una limonada Iberia, gracias por nada felicidades a los muchachos y muchachas de la banda segunda unidad de Macará respetos y solidaridad había que decirlo se dijo Junior Muñiz Restaurante Deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 El Desvío 1 detrás del Ñato Ramírez Yauco 856-2215 Café Bakery En calle 25 de Julio Yauco 856-8269 El Desvío Número 2 Carrera 116 Lajas 827-8422 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-69-6922 Una empresa en las manos de Dios Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa Alta La Palmita Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector Cuatro Calles Yauco 913-0000 800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800